Panta, Rey Todo fluye, todo es movimiento Este es el mensaje de Heráclito de hace 2.500 años El aire a mi alrededor contiene muchísimas moléculas que chocan constantemente, como bolas de billar El aire a mi alrededor contiene muchas veces, como bolas de billar El aire a mi alrededor contiene muchas veces, como bolas de billar El aire a mi alrededor contiene muchas veces, como bolas de billar Durante años, los humanos han observado estos fenómenos y gradualmente han tratado de predecirlos Primero los astrólogos y después los científicos, y en particular los matemáticos Por cierto, muchos matemáticos han hecho Orozco Predecir el movimiento de las estrellas, y con él, nuestro futuro, es un sueño muy viejo En el mundo matemático que nos rodea, todo es, también, movimiento Música 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 Observa esta bola rodando Música Alto Música 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 Esto ya es un logro científico. Incluso podemos calcular qué pasa cuando dos bolas chocan. Gradualmente, la idea del determinismo se ha impuesto en la ciencia. Si conozco la situación ahora, debería, en principio, ser capaz de determinar la situación dentro de unos momentos. Aquí, por ejemplo. ¿Cuál será la trayectoria de la bola blanca? En el billar, el jugador debe tocar las dos bolas con su propia bola. Nada mal. ¿Y aquí qué sucederá? Nada mal, tampoco. Si leo el diario hoy, ¿podré, en principio, predecir lo que pasará en el mundo dentro de un mes? Es muy complicado. No pienses que esta película te ayudará a predecir el futuro. Volvamos a nuestra mesa de billar, pero ahora con 50 bolas. Imagina una mesa perfecta donde las bolas ruedan sin fricción. Cuando el taco golpea la bola blanca, el movimiento es... complicado. ¿Podemos predecir este movimiento? Desde luego, la computadora que calculó estas imágenes lo hizo. Pero hizo muchos cálculos. Las bolas siguen trayectorias lineales y rebotan las unas con las otras. Hay muchos rebotes, pero si esperamos lo suficiente, o si calculamos muy rápidamente, podemos predecir la trayectoria paso a paso, choque tras choque. La computadora podría, fácilmente, calcular la posición de la bola blanca dentro de, por ejemplo, una hora. Pero haría más cálculos de los que puede hacer un ser humano. ¿Predicción? Sí, en principio, pero... ¿en la práctica? Movamos una bola unos centímetros. Mira. Las dos mesas son casi idénticas, pero cambió un poco la posición de una de las bolas. Cuando golpeamos la bola blanca, el movimiento de las dos mesas empieza de la misma manera. Pero poco después, no mucho, las trayectorias se vuelven completamente diferentes. Si quiero predecir la trayectoria futura de la bola blanca, puedo hacerlo. Pero necesito saber con detalle las posiciones de todas las bolas de la mesa, y son demasiadas. Cualquier incertidumbre sobre una sola bola, destruirá toda esperanza de determinar el futuro. Esta es la definición clásica del determinismo, dada por el matemático Laplace en 1814. Debemos considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado previo y como la causa de lo que vendrá. Una inteligencia que, en algún momento, conocerá todas las fuerzas que animan a la naturaleza, y la situación de cada objeto en el universo, si fuera tan poderosa como para analizar estos datos, sintetizaría en una sola fórmula los movimientos de los grandes cuerpos del universo y de los más ligeros átomos. Nada sería incierto para ella. Y el pasado y el futuro sería claro a sus ojos. ¿Cómo entender el movimiento de los cuerpos celestes? Mira esta simulación de un sistema solar ficticio con dos soles y un planeta. Es como nuestra mesa de billar La computadora puede calcular el movimiento paso a paso Pero puede predecir el destino del sistema ¿Será que algún día el pequeño planeta chocará con uno de los soles? Entonces, podríamos predecir el futuro si tuviéramos una inteligencia infinita Pero no es así, desafortunadamente O tal vez, afortunadamente Pero entonces, ¿qué puede hacer la ciencia si no puede predecir? Bueno Si está dispuesta a ser menos ambiciosa y más modesta Aún puede hacer pronósticos muy útiles Esto requiere otra perspectiva del determinismo No trataremos de predecir el futuro de una bola entre muchísimas otras Más bien, buscaremos una probabilidad El propósito del pronóstico No será determinar la temperatura en París cada día de los próximos 10 años Esto no tendría caso Sino tratar de predecir promedios Estadísticas Como el número de huracanes que cruzarán el Atlántico en una temporada Probabilidades en lugar de certezas Esto es un gran cambio de enfoque Hay todo un mundo entre teoría y práctica Primero, ¿no? ¿Qué tal? No hard